El ejército de Nicaragua llega a esta celebración de su 42 aniversario más solo que nunca. Bueno, acompañado por el régimen, por Ortega Murillo y sus seguidores, pero alejado de la población, la cual ha pasado de un estado de asombro ante la inercia mostrada por la institución que estaba llamada a defenderla, ante los ataques de los criminales paramilitares, a la decepción y, por supuesto, a la pérdida de confianza en la misma institución. Nunca en los años anteriores el ejército había estado tan solo como está ahora. Y eso se debe precisamente a no haber respondido hasta hoy al clamor ciudadano en búsqueda, que en búsqueda de auxilio por la masacre de la que estaba siendo objeto, volvió los ojos hacia su institución militar en tanto la defensora de la soberanía, que es decir, la defensora del pueblo, que es donde radica la soberanía. Al no ocurrir esto, la población se decepcionó y la población ha pasado de esa decepción hasta el rechazo, en gran medida, a la institución militar. No todo está perdido para el ejército. Está tiempo de rectificar y de volver sobre sus pasos hacia la institucionalidad, hacia el respeto a los derechos humanos, hacia el respeto al mandato de la soberanía, de estar de su lado cuando es agredida por un enemigo extranjero o por un enemigo interno. El ejército, acusado de haber participado por acción u omisión en la represión, no puede quedar sin fábio. Los oficiales, clases y soldados de esta institución deben reaccionar. Deben darse cuenta que esa pérdida de confianza les puede acarrear males mayores, hasta el punto de que una parte de la población se empiece a cuestionar de que para qué tiene ejército, si éste no ha acudido en los momentos más duros de la represión a ponerse a su lado. El ejército llega a este aniversario con mucho más armamento y mejor presupuesto, pero, repito, mucho más solo que nunca.